Web Spanish El rompecabezas ¿Por qué metieron a la cárcel al rompecabezas? Porque estaba armado. ¿No entendieron? Les explico. Lo que pasa es que el verbo armar es poner todas las piezas juntas de un rompecabezas. Entonces, un rompecabezas armado significa un rompecabezas terminado. ¡Listo! Pero el verbo armar o la expresión estar armado significa también llevar armas, como pistolas, rifles, etcétera. Se lo cuento de nuevo. ¿Por qué metieron a la cárcel al rompecabezas? Porque estaba armado. En esta lección aprendimos que armado tiene dos significados. Con armas, pistolas, rifles, etcétera. O listo y terminado. Web Spanish Connect with your teacher today.